En México hubo cuatro especies de elefantes, hubo una, dos, tres, cuatro, y por lo menos dos más, una que está descrita recientemente y una que está a punto de describirse, de perezosos gigantes de la de hielo. Había llamas, rayos, horizontes, anodillos gigantes, el león americano, que ahí nos contó a la vida que no tenía melena, porque lo sabemos gracias a los primeros artistas de la edad de hielo, quiles de introfesables, lobos. Y esta es una primera colección de los que vivieron aquí en Quintalano, con Frutero, el precioso de Chaza, Vieto Dorte y el pesado. Se llegan los dos para acá. Estas son, por ejemplo, si tenemos un manchete, igual a que es el cachetito en tigre y el pesado. Esto que tenemos acá es un diente, de estos dientes, de los elefantes, que les crecen así, y le llaman los colmillos, le llaman los colmillos, un colmillos, es este, es un cachetito. Estos dientes son los dos dientes frontales que les crecen a los elefantes, y se les llama defensas. Y esta es la defensa, yo, de los elefantes que vivieron en Quintalano, esta es una muela de un mamut. Esta es una muela de un confuterio, esta es una muela muy parecida a la de los elefantes actuales, donde se va a desgastar en esta parte, y viene creciendo la muela muy, entonces se lo convierte en una banda sin fin. Este, yo sé, es un dientes, un rostro bien identizable, un rostro de un globo de las cavernas, un cachetito de la curaza de un armadillo gigante, y este que está aquí, es este, un hueso, de perceso gigante, es una palanca distal de perceso gigante, entonces, aquí está, esta no era su lugar, este es el hueso que se montaba el hogar, el hogar va a ser desde aquí, y seguramente es un hogar que llegaba hasta el mercado, así, un hueso, un abracito. Aquí hablamos de los once esqueletos de la edad de hielo que se han encontrado el guitarro, lo que les comentaba ayer, de la mujer de las palmas, Naya, esta es la chica de seis años que se cayó en el, en el, en el, en el, en el negro, y, pues, poco a poco estamos conociendo más sobre cómo vivía la gente de la edad de hielo que quedó barro, no sabemos cuál era su lenguaje, no sabemos casi nada de ellos, sabemos que no eran propiamente mayas, de hecho no eran mayas, todavía era esta migración desde el norte, y tenemos ahorita un vacío en la historia de por lo menos tres mil años, donde no sabemos qué pasó en medio, porque ellos desaparecieron y de pronto comenzaron a surgir los mayas, es muy probable que ellos se hayan extinto, que se hayan ido a otro lado, que se hayan mezclado, pero no lo sabemos todavía, y los mayas probablemente venían de otro sitio y fueron instalándose en la región, esto es bien interesante porque todavía faltan algunos miles de años por llenar la historia para saber qué fue lo que realmente pasó con los humanos aquí en la península de Libertad. Esto es lo que platicamos ahorita, camellos, caballos, entre muchos otros, nacieron en los camérez. Algunos emigraron al sur y se convirtieron en guanacos y cuñas, que después los amiguitos de Dalí se convirtieron en llamas y en alpacas, domesticándolos cuando los remedios se van a Asia y Europa, se convierten en dormedarios, en camellos, los caballos emigran para acá, que se van evolucionando, se convierten en cebras, libros, caballos y muchas de cosas, pero aquí en América desaparecen. Y no es hasta que llegan los europeos que nos traen de vuelta al caballo, pero el caballo nace frente a América. Los elefantes, los felinos, los humanos, entre muchos otros animales, fueron llegando desde Asia por acá. Los alpadillos gigantes, los perezosos, los animales, emigraron desde Sudamérica. Y de hecho, los perezosos es un caso muy interesante, porque fueron de los primeros en llegar. Este puente centroamericano no existía hace 3.5 millones de años. Y antes de eso, los perezosos comenzaron a cruzar, probablemente nadando, o en balsas de comida, o yendo de isla a isla, y fueron los primeros sudamericanos en llegar aquí a la parte norte. Después hay mucho vulcanismo en esta zona, y se genera el puente centroamericano, que es uno de los dos continentes. Y entonces, ahí viene... Se ha escuchado de la película de Infinity Wars, la que está ahorita de moda. Para mí esto fue mucho mejor, o más interesante, porque durante miles de años, los mamíferos placentarios, como nosotros, estuvieron peleando contra los marsupiales, por los recursos, y le ganamos los placentarios, y solamente quedaron, por ejemplo, en México, ocho especies de marsupiales, que son los tlacuaches, y son, en realidad, ocho especies de tlacuaches que tenemos en México, son los únicos marsupiales, que sobrevivieron a esta batalla milenaria, por los recursos, contra los graníferos placentarios, como nosotros. ¿Cómo ven? No, pues interesantísimo. Aquí mostramos cómo es que se encuentran todos estos vestigios, y aquí en la perinzula de Yucatán, es gracias a la espeleología y al espeleobuceo. Como estas pruebas se encontraron después de la edad de hielo, ahora solamente los espeleobuceos son los únicos que pueden acceder a esos lugares, y van a encontrar todos los restos de hielo. Es una actividad bastante desgusa, muy compleja, requiere un montón de entrenamiento, un montón de equipo, y finalmente les da resultados muy impresionantes, porque ya estamos conociendo todos estos años, de la edad de hielo que jamás nos habíamos sabido, que nos veíamos enterados, entre estos otros problemas. Cuenta de Choa, lo que sigue aquí es un esqueleto de un perezoso, que se cayó a un cenote, pero no se murió, se lastimó, alcanzó a ver un lugar para salir, se subió a una ropa, alcanzó una cueva, alcanzó 150 metros de la cueva, se rompió esta pepita, y se murió al cuerpo del herido, y ahí se murió. Y así quedó, me dio una ropa de esta laquita. Y entonces termina la edad de hielo, subió el nivel del par, y 14.000 años después, los espelubusos me encuentran, en la posición en la que murió. Los últimos segundos de la vida, nosotros los sabemos, gracias a estas investigaciones. Y, ¡Ahí está! Ese es el esqueleto de un perezoso. Y ahorita van a ver como tenía su bracito, agarrado, donde está el perezoso. Y ahí se ve como un relajo de huesos, entonces se producía un poco en el perezoso. Y la siguiente toma, es la más importante, porque ellos van a ver como estaban sus huesos. Fíjense bien, aquí viene su columna vertebral, con sus costillas, y aquí lo que vemos es su polvo, viene el brazo, y su madre está agarrado a nuestra reglita. ¿Se ve? Y así quedó el perezoso. ¿En qué lado lo entiendo? Es que va a ser un picante. Aquí tenemos una serie de entrecabezas, y es una pequeña onda, donde pintamos unos arrores, y aquí la historia es contarle a la gente, cómo todo está interconectado en Quintana Roo, como todos los ecosistemas tienen que ver uno con otro, es un gran mosaico de los ecosistemas, y si descuidamos uno, perdemos el otro, y entonces tenemos que cuidar la selva, la luna costera, la playa, el océano, el arrecife, las cuevas, porque todo está interpretado, todo es un motivo, como es la historia del planetario que les platicaba, todo está conectado, pero así son los ecosistemas, y Quintana Roo particularmente, tienen una conexión muy estrecha, todos los ecosistemas, Quintana Roo muy frágil, muy diverso, y ahora vamos allá. ¡Gracias! Gracias.